Así fue el concierto de Karol G. en Medellín. Mor tan extraordinario que ustedes me brindan merece mi agradecimiento. Gracias por acompañarme en estos dos inolvidables conciertos. Sus palabras, los momentos más conmovedores y, por supuesto, la sorpresa destacada en la segunda noche con la llegada de FAD, fueron abrazos y demostraciones de afecto que confirman plenamente la relación. En esta ocasión, Fercho no pudo ocultar su atracción por Karol G. Y la bichota, por su parte, mostró emoción evidente con gestos y miradas que hablan por sí mismos. Los dos conciertos de Karol G. en Medellín se han convertido en tema de conversación. La bichota concluyó su gira de manera espectacular con invitados destacados. Luces impresionantes. Buena música y emotivos mensajes de Karol G. a su audiencia. Un amor tan increíble que ustedes me dan. Gracias. En un momento emotivo, Karol G. instó a su público a dejar de buscar el amor en otros y recordó que el amor propio es fundamental. Deje de estar buscando el amor de su vida, que el amor de su vida es usted mismo. La emoción fue tal que la bichota no pudo contener las lágrimas frente a su público, agradeciendo el apoyo de su banda y expresando su amor hacia ellos. El primer concierto, pasamos a la sorpresa del segundo, marcando un gran comienzo para el siguiente día. Karol G. organizó un mega concierto con invitados de lujo como Romeo Santos, Jomico, Wayne Castro y Chisemejota. Fue un evento que encendió Medellín, considerado el show más importante del año en Colombia. El cierre fue impresionante. Karol G., en lo que considera el concierto más significativo de su carrera, agradeció a sus seguidores y destacó la sensación única de cantar en su propia tierra. La bichota cerró con broche de oro, con la presencia especial de su novio Fercho, quien se convirtió en el centro de atención. A pesar de otros invitados, fue él quien se llevó el protagonismo. Fercho no solo compartió el escenario con Karol G., sino que también dejó al descubierto la atracción que siente por la bichota. Este gesto público confirmó su relación, demostrando que están más enamorados que nunca. Al finalizar el espectáculo, ambos se retiraron juntos, indicando que ya no hay nada que ocultar. ¡Suscríbete al canal!